. Tengo una vez oí que el tiempo era muy libre y que al pasar sé que vas a ir a un show Y pensé por acá que nació algo entre dos Pero aquí, mamita, esa verdad No importa el cuándo va desde el principio No sé cómo es que mi Dios Y me enviaba de este modo de Otra dice, bueno, ¿sabes? Bueno, te vas a meter una vez Volcar mi mundo adentro y al revés Con solo sentir que te acercas Cómo lo haces Para atravesarme al precio y no más Hacerme a ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas Cómo lo haces Para que se nos pierda la cuenta ¿Alguna vez yo en ti Y todo alrededor se me asustó Te dije que no así? Me sabes sorprender Es la vez de ganar un poco más Pero solo un poco más Sé que aquí Los días pasan Sin importar que va desde el principio Sin romper este delirio Que me enviaba desde cuando te encontré No sé si Como lo haces Para atravesarme al pelo cada vez Volcar mi mundo adentro y al revés Con solo sentir que te acercas Cómo lo haces Para atravesarme al pelo siempre más Hacerme a ver de todo lo que soy capaz Con solo sentir que te acercas como haces Para que se nos pierda la cuenta Para que se tome la cuenta Para que no tenga fin Con solo sentir que te acercas como haces Con solo sentir que te acercas como haces Como haces, como haces, como haces Como haces para atravesar el tema si no vas Hacerme de todo lo que soy incapaz Con solo sentir que te acercas como haces Para que se nos pierda la cuenta Como haces para que se nos pierda la cuenta Que lindo canta Buenos Aires Con solo sentir que te acercas como haces Que te acercas como haces Que te acercas como haces Que te acercas como haces